. Los mitos son muy difíciles de interpretar. Son cosas vivas y entiendan diferentes tipos de significado. Están rodeadas de un espíritu. Tú verías una piedra con dientes, pero para un tsukurame o esta visión que ve el mundo espiritual, veo una especie de fantasma de espíritu. Se creía que los Roramuris poseían tres almas, los hombres tres y las mujeres cuatro. Entonces esto se nos hizo muy padre en cuestión de gameplay porque podríamos suponer que esta criatura te succionara las almas y te quitaran una vida. Tienen este dios llamado Gano. Probablemente era un dios vegetal. Que comían niños y chiquitos que robaban y llevaban la cueva. Se encuentran las huellas por ahí, en el monte. Decidimos crear varios tipos de ganocos, varios tipos de gigantes. Algunos son hechos de piedra, otros son hechos como de árbol, de un bosque. El pueblo de Ceeró era un gran mantis. Estaban luchando a Taramara muy fuerte. Están identificados hoy en día con los Tepehwani. Porque son los únicos enemigos que son muy humanoides. Sientes más el combate mano a mano. Usan sus cuchillos como karate para luchar con mulaka. Entonces están como civilizadas para la hora de caminar y brincar. Son muy animalescos. Son muy animalescos. Desde el primer momento empecé a visitar la Taramara de la Tama. Me ha abierto una nueva visión de lo que la imaginación humana puede contain sobre el mundo y nuestro lugar en el mundo. Gracias por ver el video.